Doblaje realizado por Joby Tuxtla Esto es el Flycard 30, disponible en Joby Tuxtla En las alturas vertiginosas de la meseta occidental de Sichuan Con sus picos escarpados y condiciones extremas La misión de mantener nuestras líneas eléctricas es desafiante y peligrosa Antes, los valientes trabajadores dedicaban horas, incluso días A transportar suministros a través de terrenos accidentados El esfuerzo era inmenso y, a veces, los materiales llegaban dañados Pero ahora, con la llegada del DJI Flycard 30, todo ha cambiado Este dron avanzado puede transportar suministros críticos en tan solo 10 minutos Sobrevolando terrenos que antes tomaban horas a atravesar Los delicados aisladores de vidrio, que solían sufrir daños durante el transporte Ahora llegan intactos gracias a la entrega suave y estable del Flycard 30 Volar en altitudes de 3.500 metros sobre el nivel del mar Enfrentar fuertes vientos y temperaturas de hasta 20 grados bajo cero El DJI Flycard 30 demuestra su fiabilidad en las condiciones más extremas En zonas remotas, el Flycard 30 no solo transporta suministros rápidamente Sino que también lleva comidas calientes a nuestros dedicados técnicos Mejorando su moral y eficiencia El año pasado, se necesitaban 20 personas y un mes para completar una entrega Hoy, con el Flycard 30, solo necesitamos 3 personas y una semana Este dron ha revolucionado nuestro trabajo Ahorrando tiempo y permitiendo hacer más inspecciones y tareas esenciales En los rincones más inhóspitos de la naturaleza Mientras nuestros héroes anónimos trabajan incansablemente para mantener vivas las líneas eléctricas El DJI Flycard 30 surge como un aliado indispensable Y con cada vuelo, nos trae no solo eficiencia y seguridad Sino también esperanza y comodidad Es más que un dron Es una revolución en el transporte Transformando desafíos en victorias Y llevando el futuro a nuevas alturas DJI Flycard 30 Donde la innovación y la dedicación se encuentran